¿Qué hacer en caso de sismo? La SIGU está en el piso 10, por lo que en caso de que un sismo sea percibido o suene la alerta sísmica, no desalojamos de inmediato. No utilices elevadores ni escaleras. En el piso 10 tenemos que replegarnos, conservar la calma, esperar las indicaciones de la brigada SIGU y evacuar el inmueble cuando ésta lo indique de forma ordenada. ¿Cómo me replego? Escenario 1. Se percibe movimiento telúrico sin alerta sísmica. Si estoy en un cubículo o escritorio, me levanto de la silla y me coloco en posición de seguridad. Recuerda, lo importante es no perder el equilibrio. Escenario 2. Se escucha alerta sísmica con o sin movimiento telúrico. Ubica la zona de menor riesgo más cerca de ti, colócate en posición de seguridad y espera las indicaciones de la brigada SIGU para la evacuación. Permanencia. Una vez iniciado el repliegue, permaneceremos un minuto en caso de un simulacro y durante todo el movimiento en caso de sismo. En este tiempo, puedes retirar alguna silla u otro objeto que quede en tu camino como preparación para tu evacuación, pero sin moverte de tu zona de repliegue. Conserva la calma y espera las indicaciones. Formación y salida. Cuando sea el momento de evacuar, escucharás el silbato de esta forma. O bien, la persona brigadista de vanguardia emitirá la indicación de forma fuerte y clara. Al punto de reunión. Al punto de reunión. Al punto de reunión. Ella llevará nuestra paleta identificadora del piso 10. Otra brigadista llevará el botiquín de emergencia. Debemos bajar de forma ordenada en una sola fila, intercalándonos desde ambos flujos. Deja libre el carril izquierdo para los servicios de emergencia y dirígete sin pausa al punto de encuentro. No utilices el celular mientras bajas las escaleras. Guarda silencio y conserva la calma. Si necesitas ir más despacio que el resto, colócate en el carril de la izquierda para no obstaculizar la evacuación. Nuestra salida es por la puerta norte de la torre de rectoría. Llegada al punto de encuentro. Nuestro punto de encuentro está a un costado del pasillo techado o tren techado y cerca de las escaleras del mirador. Nos formaremos en una sola fila para facilitar el conteo. Permaneceremos en el punto de reunión mientras el equipo de protección civil de la torre hace la revisión del inmueble. Recomendaciones generales. Ubica las zonas de menor riesgo en la CIGU y cerca de tu zona de trabajo. En reuniones de sala y con personas externas, comparte el protocolo básico. Siempre ponder a tu seguridad personal. Si estás en junta o en llamada, detén la actividad y sigue el protocolo. Procura tener tus pertenencias básicas, llaves y celular, cerca, para llevarlas contigo en caso de evacuación. Si no las tuvieras, no regreses por ellas y sigue el protocolo. En la medida de lo posible, utiliza calzado y ropa cómoda que te permitan moverte con facilidad. Informa a las y los brigadistas si requieres algún tipo de atención especial en estos eventos. Regreso Es importante completar todo el ejercicio incluyendo el regreso a tu lugar de trabajo en caso de simulacro y regresar a las instalaciones de forma ordenada una vez que lo indique la brigada. En caso de sismo, seguir las indicaciones de la brigada o de la Comisión de Protección Civil de la Torre. Recuerda la importancia de seguir las indicaciones y procurar un cuidado corresponsable con toda la equipa de la SIGU por la seguridad de TODES.